¿Cómo se están preparando para enfrentar a Odoy Cruz por la cuarta final de la Copa Argentina? Bueno, muy bien, la verdad que con mucha expectativa porque es un torneo que se armó realmente muy bien y muy lindo, ¿no? Creo que da la posibilidad al club de todas las categorías a un plazo más competitivo. Y creo que, bueno, nos toca un gran rival como Odoy Cruz, viene jugando realmente muy bien. Así que, bueno, esperemos pasar la fase y ya estar en ese final del torneo. Sos el nuevo capitán. ¿Cómo tomaste esa responsabilidad? No, la verdad que con mucha alegría. Yo crecí acá en el club, estoy muy chiquito y para mí ser el capitán del equipo hoy en día es un orgullo. Y, bueno, la verdad que me lo tomo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y tratar de llevar al grupo lo mejor posible. El capitán, ¿lo eligen los compañeros, lo eligen los técnicos? Te lo pregunto porque el anterior era el Marciano Ortiz y también era volante central. ¿El Faro los elige por el puesto en la cancha o lo deja que lo elijan ustedes los compañeros? No, la verdad que por ahí es por lo que transmite uno, ¿no? Al estar tanto tiempo en el club, uno sabe y tiene la camiseta puesta del club, ¿no? Así que en la pretemporada Gustavo me llamó y me dijo que quería ser capitán del equipo y, bueno, accedí a eso porque para mí es una responsabilidad muy linda y, bueno, y la verdad que mis compañeros también están contentos por mí. ¿Qué es lo que tienen que tener más cuidado de hoy en el club? Creo que de mitad para adelante tienen jugadores muy desequilibrantes. Ya lo vimos el torneo pasado que nos tocó perder allá en Mendoza y la verdad que están jugando realmente muy bien. Creo que tienen un técnico que va para adelante y, bueno, así que más que nada eso, tratar de mantener el arco en cero y después de mitad para adelante sabemos que tenemos jugadores para poder hacer goles. ¿Y qué es lo mejor que tiene Axinal para poder vencerlo? Creo que somos un equipo muy sólido que a pesar de tener un plantel prácticamente nuevo, porque no han ido jugadores importantes, nos estamos ensamblando bien. Ya van varios partidos por el torneo local y la verdad que estamos jugando de manera mayor y creo que vinieron jugadores y delanteros de mitad de cancha para adelante que la verdad que son muy desequilibrantes.